Juegos grandes y pequeños ¡Dese la vuelta! ¡Dese la vuelta! ¡Dese la vuelta! ¡Hala Laura! Se te ha caído, vas a tener que contar ¡Dese la vuelta! ¡No lo sujeto! ¡No lo sujeto! Mira, esto versus esto Una cancha de baloncesto Y luego tenemos el chiquitín, mira como mola Es igual, mira ¡Piii! 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 ¡Hola, Jala! Yo soy Gaby, y yo soy Laura Y esto es... ¡Pero la aquí! Buena comida ¡Eh, qué chula mi sudadera! ¡A que mola! ¿A que mola? De Amoncus De Amoncus ¿Qué vamos a hacer hoy? A ver, nos van a poner juguetes grandes versus juguetes pequeños Vale, pero en vez de ser competición es para que lo enseñemos, ¿no? Sí O sea, nos lo ponen, lo enseñamos y nos divertimos ¿Y jugamos? Sí ¿Vale, nos damos la vuelta? Sí ¡Esta es el primero! ¡Mira qué chulo! ¡Este es nuestro libro! Eso sí, no olvidéis, tenéis ya en cualquier tipo de tienda ¿Eh? Ya tenéis en cualquier librería, en Fnac, en Corte Inglés, en Amazon... En cualquier tienda tenéis nuestro libro Que si no lo tienes, no eres un zarola Es que tienes que tenerlo Es que tienes que tenerlo ¿Verdad? A mí me encanta eso Es que la historia es alucinante Además, es una colección ¿No? ¿Notó algo raro? No, no voy a llamar No, no voy a llamar No teníamos que estar a la vuelta No, no La verdad Let's get down, let's get down, baby Ya, Juan ¿Ya? Ya, vamos a la vuelta ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! ¡Eh! Este lo conozco yo ¿Qué huevo es este? El... Sacamuelas Yo no lo quiero ¿El cocodrilo sacamuelas? A ver cómo Mira El chiquitito Y el grande Mira ¡Hala! Quiero... ¡Hala! Mira Mira, mira, mira Hola Soy un mini cocodrilo Pues yo soy grande Y te puedo... ¡Hala! Le cabe en la boca, mira, mira ¡Ay! Se lo come ¡Que se lo come! ¡Que se lo come! ¡Que se lo está comiendo! Mira Se parecen un montón Son iguales ¿Me lo dejas? ¡Padre! No... ¡Hijo! ¡Hola hijo! ¿Quieres jugar? Te tengo que enseñar una cosa Cuando seas mayor Te sacará mucho los dientes Una y otra vez Y se repetirá Una y otra vez Hasta el fin de tu día ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la vida que llevamos Yo estoy enfadado con la vida Es verdad El tuyo está enfadado Mira Bueno, el tuyo No, está los dos enfadados Sí, mira Está como enfadado Pero este no es enfadado ¿Qué? Sí, pero mola Pero el tuyo a mí ¿Qué es lo que hace? Pero es que... No papá Mira, mira Ponlo ahí ¡Papi! ¿Por qué el gruje? No lo sé porque el gruje No lo sé porque el gruje Este no funciona mucho ¡No funciona! ¡Siguiente! No pasa nada ¡Siguiente juego grande y pequeño! ¡Me aburro! ¡Me aburro esperando! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya es de aquí! ¡Este de aquí! ¿Qué es este juego? ¡Ya tengo grande! ¡He ganado! ¡He ganado el juego! No estamos en competición No estamos en competición Vale, vale Verdad ¡Mira! Este mola ¿Lo montamos un momentito? Vale Venga, vamos a montarlo ¿Tú el chiquitito y el grande? ¡Mira el ladito! ¡Mira! ¡Es igual! ¡Mira pero un chiquitito! ¡Mira! ¡A ver! ¡Venga! ¿Te ayudo? ¡Hala! ¡Hala! ¡Pero este sería mejor! ¡Hala papi! ¡Intentar! ¡Mira! ¡Si hacemos así! ¡Si hacemos así! ¡No hace falta lo mejor montarlo! ¡Cuidado! 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 ¡Es que esto se les va a la mogollón! ¡Es un mojón de chiquitito! ¿Tú me dices? ¿Es capaz de ponerlo sin que se caiga o que no? Que no se va a caer por abajo y que no se cae por abajo ¡Que si puedo! ¡No toques! 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 ¡Lo conseguimos! ¡Pero si está medio desmontado! ¡No está desmontado! ¡Mira! 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 ¡Papi! ¡Que faltan piezas! ¡Seguro! ¡Ah, sí! ¡Faltan ahí! ¡Así! ¡Están aquí! ¡Ah, es verdad! ¡Mmm! ¡Se han quedado tres aquí! ¡Hala! ¡Laura! ¡Suscríbete! ¡Vas a tener que contando desde el principio! ¡Venga! ¡Hala! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Fichas! ¡Ya había una que había antes por ahí! ¡Venga! ¡A ver qué va a hacer más rápido! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Sí! ¡Que se encuentre cuadrado! ¿Sí? ¡No! Te tu quaisteres, laura! Lo pones y vas Te digo, ¿no? ¿Quieres hacer tu grande? Era por no darte ninguna facilidad A ver.. ¡Lo combino! tenéis que hacer las cosas con la misma forma que los mayores. Compitiendo. Las competiciones son reales. Qué raro se ve desde aquí el mundo. Se ve diferente aquí. Venga, preparados, listos, ya es bien. Está más complicado. Está más complicado. Te gano. Te gano. Yo ya estoy casi. Yo ya he terminado ya, Laura. Te gano. Te gano. No, mejor, mira, un truco. Es de aquí. Es de aquí no vale porque todos nos vamos a poner a la vez. Claro, pero vale. Cada uno lo puede hacer como quiera. Cada uno piensa a su manera. Mira, se nota que hay dos metidos. A ver, será más rápido así. Sí, voy a ganar yo. Así más rápido. ¿Por qué no empiezas? ¡Ping! 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 Mira, el vino está montado. He ganado yo. Lo que pasa es que jugará, este es imposible jugar. A ver, vienen de sacar uno. En medio. Este es imposible sacar. A ver. Sí, mira. Vamos a desmontar, este es imposible jugar con pinzas, 1, 2, 3, 4, vamos a ver si se Selepas que no se veis, vamos a ver si, vamos a ver si Me vas a quitar de abajo del tobo, niña, la boca. Y esto ha sido ver como jugamos al mini jenga. Venga. ¿Qué pasa? ¿Cómo te pones en ese lado te vuelves como yo? Espera, vamos a guardarlo. Lo que pasa es que hay que guardarlo así con la misma forma porque te va entero. Hay que meterlo aquí y tal y como va. Me va muy a poca vuelta esto. Te digo un truco. ¿Qué? Una bolsita. ¿Qué? No, mira mejor, se guarda así, mira. Se saca un capón de aquí y se hace así, mira. Perfecto, perfecto, guardado. Es que el chiquitito no se puede guardar. Pero grandecito. Vamos a ver aquí. Esto es lo malo del jenga que luego hay que recogerlo aquí. Recogerlo, no va tanto. Siguiente juego. Vamos a dar los rucipolos. Mira si está la vuelta, anima. Ahí, mire para allá. Yo la sujeto, 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 yo la sujeto. Venga, vuelta. Este muere un montón, mira. No se ve, mira. Esto y nos lo han puesto desmontado, gracias. Y lleno de polvo. Esto tiene un montón de polvo. Mira, esto versus esto. Que ni siquiera en este hay pelotas. Claro, mira. A ver, primera partida jugamos a este pequeñito, ¿no? Y luego a este grande. Pero no tiene pelotas. Mira, ahora la buscamos. Mira, es una cancha de baloncesto. Y luego tenemos el chiquitín. Mira cómo mola. Es igual, mira. Acuamos primero a este. Venga, primero al chiquitito. A ver, pónganlo está ahí, señorita. Devención. Para que se ponga. Uy. Si le das todo rato, no vale. Uy. Pin. 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 Uy. Venga, te tengo un tiro libre. Para que se ponga. O... No, tiro libre. No. Una de cada uno. Tira. No, ahora yo. Pin. Tiro tú. No, ahora yo. Pin. Fuera. Este no mola. Este es el bueno. Este juego nos encanta. ¿Tú cuál eres? ¿Tú cuál eres? ¿Quién? ¿El azul? ¿O el rojo? Venga, yo soy este. Me toca a mí. ¿Pero puedes llegar aquí ni así? Para que se vea, venga. A ver, ¿quién empieza? Tú, venga. No, me toca a mí. ¡Lipa ro! Venga, sacamos. No, me toca. Te toca. ¡Uy! Venga, te toca. Saque. Saque. ¡Te regalo, Juan! Porque hay dibujitos en la... de un dedo. Es que no te puedo tocar la pantalla. Venga, a ver. No, vamos a jugar a tiro libre. Venga. Para allá. Hay quien mete más. Venga. Primero yo, venga. Tira. No. La tira tú. 1 a 0. Me da aquí no entiendo. Entonces, 1 a 1. Te toca. Muy bien. Ahora ya. Luego más lejos, eh. ¡Pim! Venga, dale desde aquí. Desde aquí, desde aquí. ¡Uy! Yo, 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 yo. ¡Triple! ¡Pim! Te toca. Dale. No sé si es para ver si llegamos. ¡Uy! Venga, dale yo grande. Desde aquí, desde aquí. Desde el lado. ¿Tú qué dices? ¿El momento o qué no? No. ¿Ves? Casi, pero casi. Venga, intentalo tu lista. Venga, intentalo, intentalo. Venga, intentalo. No te he dicho nada. Solo te he dicho porque... Venga, intentalo. Tienes que quitar la mano. Esto va a chocar así. No. Ahora, yo, yo, yo. Yo no puedo. Yo puedo. Cámara lenta, por favor. Pero lo intento otra vez y no pasa nada. Suelta, suelta, suelta. Me toca. Mío, mío, mío. 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 A ver, entra la pelota. Mío. Papilla. Papilla no. Papilla no. Papilla no. No vale. Que ha entrado, ha entrado. Pímate el espíritu. Ya me ha aburido después. Siguiente. Mío. Mira, ya pone el bigote. No, no. Le pongo un bigote. No, no, no. A unicornito, le pongo el bigote. No, 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 no. No. Y si le pongo un bigote a este. Es que no. No, unos cuernecitos. Ya está. ¡Eh! Este me gusta. ¡Eh! Oh, pero mira, este. Yo sé a ti que me gusta esta, que sí. Mira, juguete grande. Ve a su pequeñito. Ve a su pequeñito. Ve a su pequeñito. ¿Qué es esto? Mi maletín de doctora. ¡Oh! Mira, un maletín de doctora. Esto tenemos que coger la super cámara. ¡Uy! Aquí lo cogemos. Mira. Este es el mío. Este es el de Laura, a ver. Que mira las tijeritas y todo. Mira que chiquitito todo. Mira. Mira. A ver. Mira, el mío trae este. No, este es tarot. Este. Un estetoscopio de esto. El chiquitito y el grande, mira. Mira. A ver, ¿qué más tienes? Y luego el maletín. Mira la diferencia de maletín. Es gracioso. Es escukia, que sí. Mira, por ejemplo, también esto. La jeringuilla. Ese trae una mini jeringuilla. Lo de los oídos. ¿Trae algo para los oídos? No, trae gotitas, ¿no? Un té. Muy de médico todo. Esta es la medicina. ¿Cuál? Qué chula tu camiseta, ¿no? Sí. ¿Cuál es el impostor? Ninguno. Están jugando a la Among Us. Ah, es verdad. Están jugando. ¿Ves con las móviles? Sí. Bueno, vamos a poner la cámara otra vez en su sitio. Volvemos a colocar la cámara. Mira, la lanzo a ver si cae. Vale. Venga. Una, dos y tres. ¡Ha caído ahí, mira! Sí. Venga, guardamos esto y el siguiente. No sé cuánto quedarán. ¿Cada mucho, Juan? Tres. Vale, pues hasta aquí. Esto. Es que juega en el mudo. Esto no lo lanzo porque te gusta, ¿no? Sí. ¿Y si lo lanzas? La balón. No, no, no. A mí me gusta, entonces lo tiro yo. No, no. No, no. No, no. Imagínate que esto se rompiera. Estaría gracia que se rompiera. Tendría pena que sí. ¿Lo tiro? ¿Lo tiro yo? Papi, que lo tiro yo. Que ya que me gusta mucho lo tiro yo. Toma, tira esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, no, 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 no. Ahora, no, no. Da vuelta. No, 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 no. Tienes que aportarse bien. Ah, ah, ah. Les get down, les get down, Danny. I win, me chiny, win, chiny, win, win. Vamos a ver más de ello a ver qué están. Eso. Mira, están zálogos aquí. Ya. Ah, vamos. Este es típico, mira Habrá mucha diferencia, venga, acércate Enseña el tuyo Un cubo de Manolo De Rubi De Rubia, un cubo para Rubia Un cubo para Rubia Y el chiquitito, mira Ah, me lo cambié Mira, es parecido Enseña el color azul ¿Sabes quién le va a encantar esto? Mira, se lo dedicamos al abuelo Abuelo, que esto sabemos que te encanta Es tu hobby, mira, pues funciona súper bien Para ser pequeñito Bueno, súper bien Funciona, muy bien Me encanta darle vueltas y no desmontarlo Porque luego no se monta bien Sí, se monta bien ¿Cómo voy a hacer la bandera de España? No, no, no No, es blanco, mira Muy bien, ahora este, lista Esto Parece que está un poco duro Normalmente tiene que estar Este es grande, es más grande que el normal El normal es más pequeñito ¿Os gusta el cubo de Rubi? De pequeño Cuando yo era pequeño esto fue una moda Todo el mundo, yo quiero un cubo de Rubi Luego lo tenía y yo decía Gracias, papá Y lo traba pa' al lado y no jugaba más Ay, no, me sirve para desordenar Al final cualquier día se cae ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A coger ¿Dónde vas? Lo voy a dejar de atrás Lo voy a dejar de atrás Y luego se lo voy a dejar de atrás ¡Siguiente! ¿Ya has visto? tiene mosquitos venga ponga ahora hace esto listo lo hago, lo hago mientras es bonito, guardamos al abuelo que chiquitín mira este que huevo es este el operacion y operacion chiquitito espérate que pasa que pasa a ver venga echamos una a ver esta el chiquitito que este es el de que este que este es el que este se ha joder osea que se nos puede muy bomber este es el de 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 No ha sonado nada, no ha sonado nada. A ver, carta, Hueso de la Fortuna, venga aquí, hay que sacar el Hueso de la Fortuna, son 100 mil dólares. Claro, tú coge el fazlito, es que así no vale, parece muy simple ese, el fazlito. Venga, sigue este juego. A quien nos ha gustado nunca este juego, vamos a este juego en lo mal. Parece el mentiza. Es verdad. Venga, siguiente. ¡Dése usted la vuelta! ¡Dése usted la vuelta! ¡Que se dé usted la vuelta! ¡Que se dé usted la vuelta! ¡Dése usted la vuelta! ¡Dése usted la vuelta! ¡Dése usted la vuelta! Me da un condión de costumado. ¿Pero por qué está bien? No están todos abiertos, que fuerte ¿no? ¡Qué fuerte! ¡Eh! ¡Me gustan! ¡Mini! ¡Ya me he tocado el mini! ¡Cabro! ¡Estos son nuevos! ¡Y lo nuevo es guay! ¡Sí! ¡Te doy una, te la cambio! ¡Mira! ¡Mini pistolitas de agua! ¡Mira! ¿Sabéis qué podéis hacer con esto? ¡Mira llenando de agua! ¡Me lo llenando que yo te doy la luz! ¡Vale! Pero voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya lo llenando! ¡Mira! ¡Esto te puedes ir para ahí para decir! ¡Estoy triste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, ya te! ¡Ja, ja, ja! ¡Este no sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡Ya sabía yo que la gracia es... ¡Ja, ja, ja! ¡Pues el mío te va a dar fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Achí que no juegues con fuego! ¡Ahora si quedas con fuego! ¡Ay, mira! ¡Lo puedes escapar! ¡Abre la boca! ¡Ok! ¡Aiga yo! ¡Ay! ¿La cambio? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te caes el limpio! ¡Masquillitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Habra boca hambre? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Aló! ¡Yo! ¡Me toca a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Que esta está aquí hasta confía en mí! ¡Pero quítada madre! ¡A mí no puede! ¡Ja, ja, ja, ja! Es sed del glió! ¡Me toca a mí! ¡Es sedили! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Queda alguno más? Este es el último ¿Por qué no es el último? ¿Qué te choca? Ay papi que me toca Me tiraste No, hago así Mira, mira, que fresquito Que fresquito Bueno chicos Adiós Me multiplico como los gresli Bueno chicos, no olvidéis Eh, estaba cambiando eso Dar like y mojarle a papá Y eso, adiós Adiós Pim, pim, pim Ah, tiene Adiós Y eso, adiós Y eso, adiós Si estás triste, búscame en YouTube Yo te animaré Yo te agradecería haciendo juegos para ti Mi única ilusión Es entretener Que lo pases bien Y te quedes junto a mí En salón aquí En salón aquí En salón aquí Y eso, adiós Y eso, adiós